PIPI Eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito PIPI PIPI Siempre vivo pendiente PIPI PIPI Cuando el viejo me toca PIPI PIPI Siempre vivo pendiente PIPI PIPI Cuando el viejo me toca PIPI PIPI Ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pito ¿Qué tal amigos de La Campechana? Espero que todos se encuentren muy bien Pues ahora me encuentro en Temoaya Es un municipio que se encuentra en el Estado de México Exactamente nos encontramos en el Centro Ceremonial Otomí Y tuve que abordar el DeLorean Para poder estar en esta rodada Y a la vez transmitir algo muy muy importante Que les quiero compartir Como todos los aniversarios de grupos ciclistas Con mucho cariño y respeto Y este no es la excepción Ya que el próximo 15 de mayo Digo, no se transmite La Campechana ese día Pero tuvimos que hacer un viaje en el tiempo Para felicitar a nuestros amigos de Savage Que cumplen su primer aniversario Este grupo ciclista Que roda en las noches Y pues se caracteriza Porque hacen unas rodadas Muy muy Que hacen alusión a su nombre Muy salvajes Pero sobre todo El fin de las rodadas son de escalada Es decir Que pues si tienen bastante ascenso Y me encuentro Aparte de estar aquí en el Centro Ceremonial Otomí Me encuentro con uno de los integrantes Y cabezas de este bonito grupo Frank Rea ¿Cómo estás mi hermano? Muy bien Muy bien Tristan Aquí andamos presentes en el Centro Ceremonial Otomí Antes que nada Felicidades por este aniversario Muchísimas gracias Y ya cumplimos un año Con este proyecto Savage Y pues estamos muy contentos Por lo cual vamos a hacer una rodada En el aniversario Para el próximo 14 de mayo Este próximo martes El punto de reunión De este bonito grupo Es Eje 7 Félix Cuevas Eje 7 Sur Me parece Félix Cuevas Esquina con Insurgente Sur Exactamente Afuera de la tienda De nombre de una ciudad inglesa Que afuera está la estación De la línea 12 Que se llama Insurgente Sur Y van a ver ahí Una pandilla de mafiosos Con bici Son ellos Entonces El punto de reunión Son todos los martes A las 9 En punto La tolerancia es 9.15 9.20 Aproximadamente Y sobre todo Pues Espero que el buen Frank Me apoye Con todos los nombres Del crew De la alineación De Savage Porque pues si Lo merecen Incluyendo Pues una felicitación No están aquí Con nosotros Pero Forman parte De este bonito grupo Así es Este Tristán Vamos a estar allí Por esta única ocasión Nos vamos a reunir En el Parque Hundido El punto de reunión De Savage Como bien lo mencionas Es ahí En Félix Cuevas E Insurgentes Pero por esta única ocasión Nos vamos a reunir En Parque Hundido Alas Nos vamos a reunir 8.45 Y la rodada Va a arrancar 9.15 Ok De ahí nos vamos a dirigir Nos vamos a dirigir Al Parque de Asomiatla Ajá A donde vamos a A tener una rodada De convivencia Y pues a la que A la cual están Todos invitados Y ahora sí que Para no perder la línea Que manejamos En nuestro equipo Pues pues Es una pequeña subidita Que vamos a hacer ahí Para las águilas Ya me imagino Esa pequeña subidita Que este señor Siempre mediante Artificios Y engaños Nos lleva A sus rodadas Básicas O tranquilas Una felicitación A todos A Andrea A Rodrigo A Junior A ¿Cómo se llama La mamá de Junior? A Patty A Patty A Patty Lupita Pues tu mismo Tristán Que nos acompañas También Muchas gracias A Tenko Y te tenemos Como parte de Sabas También Muchas gracias Y a todos A Tenko Víctor Cerezos Lupita MG Beto Prado Beto Prado Que también Se convirtió Ya parte de Sabas Ajá Este Mauricio Pues a toda la pandilla Pandilla sabes Que ahí estamos Álvaro Ajá Este Pues todos Todos Pues ahora sí Que vamos a celebrar Este primer aniversario Y pues Qué gusto Que nos pidieron Acompañar La Toda la La pandilla ciclista Claro Más te vale Perdón Perdón joven ¿Qué dijo? Más vale Que haya chelas Ya aquí Se están quemando Entre todos Para el podcast Para la campechana Para la campechana De todas maneras Para la campechana Deben de saber Que todos ciclistas Debemos de tomar Hidratación De cebada Claro que sí Y no lo podemos De vida de los dioses Que es el pulque El conocido como Octly Ahí está Bueno Ahí está la invitación Ahí está la cita Este es este Próximo martes Y pues bienvenidos todos No pues muchísimas Gracias a ustedes Por permitirnos hablar Un poquito acerca De este grupo ciclista Que cumple su primer aniversario Y por supuesto La carta está abierta A todos ustedes Mientras en lo que Vemos El desfile La pasarela De el carrete De ochocientas fotos De Lili Pues vamos a ver Las ruinas O las Pues sí Las ruinas La arquitectura De este Eso Muchas gracias Los basamentos De lo que Es este centro Ceremonial Otomi Y nosotros Pues en realidad Este centro Fue construido En 1980 Fíjate En el periodo De López Portillo Y fue hecho En honor A la A los Otomís En realidad No tiene mucho tiempo Que lo Que lo hicieron Este centro Lo que podemos apreciar Aparte de su bello Fondo de paisaje Con esos montes Árboles Área verde Es que si lo tienen Bastante bien cuidado Si la verdad Es que si Muy limpio Muy bien cuidado Y este Y pues precioso el lugar La verdad Es un lugar Inigualable Dígame Muy recomendable Exactamente Señorita Que López Portillo Le habían de pronto Dicho que Y entre sus ancestros Son su Un mapa genético Que era pariente De Cortés Entonces Cuando él se encuentra Con este pasado Prehispánico Él quiere rescatar Lo que era Cortés Y resplandecer Nuevamente Un pasado muy turbio Porque Cortés Pues vino a pasarle En la maraca A nuestros antepasados Y otra referencia Es el paso de Cortés Que se encuentra Entre Usted que señor Usted de gritón Yo gritando aquí Cállese Retomamos Que aquí La araña Me distrae Ni le das perro Estoy grabando Pero en la barredora Mano Retomando Se encuentra este paso Hace alusión Porque Cuando llega A las costas Que fue Veracruz Veracruz Empieza el recorrido Con 1400 hombres Me parece Ajá Que Y O sea Por azares Va avanzando Veracruz Parte de Villahermosa Bueno Tabasco Y llega Y llega A lo que es También La región De Entre Tlaxcala Por los Tlaxcaltecas Con los que Hizo alianza Una parte De Veracruz Y Puebla Porque recordemos Que los Tlaxcaltecas Tenían odio Jarocho A los Mexicas A los Mexicas Que era En ese momento El imperio Más poderoso Y más amplio Que se encontraba En ese momento Entonces Ahí es donde Cuando Cortés Se da cuenta De la magnitud Del ejército Y de todo Lo que implica La cultura Mexica Y también Los aztecas Pues allá Hacen alianza Con los Tlaxcaltecas Que esto También fue Como un arma De dos Bueno Tabasco Y llega A lo que es También La región De Entre Tlaxcala Por los Tlaxcaltecas Con los que Hizo alianza Una parte De Veracruz Y Puebla Porque Recordemos Que los Tlaxcaltecas Tenían odio Jarocho A los Mexicas Que era En ese momento El En ese momento El imperio Más Poderoso Y más Amplio Que se Encontraba En ese Momento Entonces Ahí es Donde Cuando Cortés Se da cuenta De la Magnitud Del ejército Y de todo Lo que Implica La cultura Mexica Y también Los aztecas Pues allá Hacen alianza Con los Tlaxcaltecas Que esto También fue Como un Arma De dos Filos ¿Por qué? Porque los Tlaxcaltecas Querían derrocar A estos Vatos Y Aprovechando Esa riña Esa fricción Entre culturas Pues Cortés Aprovecha eso Para tronar También al imperio Que en sí Lo que querían Eran los tesoros De Moctezuma Efectivamente Moctezuma Llegan Toman la Gran Tenochtitlan Se hacen de los Tesoros Pero también No solamente Llegan solos Llegan con una Peste Con una peste De viruela Entonces Entre la estrategia Militar Que ellos tenían Pedro de Alvarado Que era un Sanguinario En general Sanguinario Con los Indígenas Y la peste Logran derribar Al imperio Mexica Es correcto Y no solo La viruela Traían sarampión Estos desgraciados No se habían bañado Aunado a eso Pues las armadoras De quien sabe Cuántos meses Navegando En los mares Y también Recordemos Que nuestra Cultura O nuestros Antepasados Aquí no existían Los caballos Entonces Ellos los traen También Con otras semillas Alimentos Y pues Se hace una Descomposición Cultural Inmensa Inmensa Porque ellos Pensaban Que era el Gran Huitzilopochtli Que llegaba Y era una Profecía Que se tenía Que cumplir Exacto Entonces Cuando ven Los caballos Ven algo Diferente Vamos a tomar La foto Ahorita continuamos Espérenme Perdón Pero esto De las relaciones Públicas Y que Estos muchachos No se sienten A gusto Con sus problemas De atención Si su carrete De 728 Fotografías Pero estábamos Hablando De historia De historia Si bien O si mal no recuerdo El maestro León Portilla En el libro La visión de los vencidos Habla sobre un mito En donde Una mujer Nos esperamos Cállese señor Estamos grabando En donde En donde Una mujer Salía en las calles Desde Nochtitlan Y decía Ay de mis hijos Que será de ellos Lo que se conoce Actualmente como La Llorona Pero era como Por esa profecía De Huitzilopochtli Lo que iba a venir Entonces Pasando el tiempo Se le conoce Como la Llorona Eso de Ay de mis hijos Que será de ellos Porque llegaron Al poco tiempo Al pasar de los años Los conquistadores Y nos recaemos En la La ley De la costumbre Que esos mitos O esas leyendas Pasan de generación En generación Pero también Con el doble filo Del teléfono descompuesto Porque no es como tal Eso es el Hay mis hijos Y ya ¿Qué va a ser de ellos? Y eso lo encuentran Como referencia En el libro La visión de los vencidos Del maestro León Portilla Ahí está También ahí está Una recomendación Literaria Mientras Continuamos En Pues sí En esta Pues sí Belleza arquitectónica De Este Cero Iván Dos Se le cae el celular A la compañera Creo que se quiere echar a correr Sí ya Pero este Así es amigos Y pues continuamos En esta campechana En una transmisión especial Desde Este Junto con el DeLorean Y toda la La camaradería ciclista Desde el centro ceremonial Otomi Muchísimas gracias ¿Tu nombre? Diana Diana Quiroz Gracias Diana Quiroz Y pues nosotros continuamos Y para cerrar En lo que Don Militar Ya También ya Mientras La de Top Model Este Estamos Muchísimas gracias Frank Por Y A nombre de Toda la La familia La pandilla Que conforma Savash Muchísimas felicidades Por este primer aniversario Muchísimas gracias Tristan Pues sí Estamos muy contentos Y esperamos Esperamos en realidad Que nos acompañen ahí Al festejo De este De este primer aniversario Eso Muchísimas gracias Ahí está El próximo martes 14 de mayo Señor Rugido Estamos grabando Saludos a la campechana ¿Se acuerda? Claro que sí Sí me acuerdo de la campechana El vikingo Que vino desde Ciudad Juárez A visitar aquí A mis amigos Los Chilangos Oigan a este vato Se danarte No Pues sí Le da recio A la bici A este vato No Cuau Ya cinco meses Sin rodar Y ahorita Estuvo bien cañón Sí El clima No fue muy Favoreceros El clima La panza Las chelas Eso no tiene que salir Al aire Dejémoslo En el clima Bueno Qué es el clima Pero así Estuvo Mucho sol Mucho sol Pues nosotros continuamos En la campechana Amigos Saludos Va saludos Amigo rugido Venga Chao Hola Tristán Hola a todos Gracias por ese enlace Desde el tú Del pasado Y pues te mueves muy ágil En el DeLorean Ese carro Es una chulada De verdad Y pues gracias Por compartirnos Este paseo Que hiciste En el centro ceremonial Otomí Gracias también Por toda la información Que nos compartieron Entre tú Y Diana Muchas gracias Muchas gracias Por la valiosa colaboración Que nos presentaste El día de hoy Y también Una felicitación Muy grande Al grupo ciclista Savage Espero que Aquellos que Les guste la bici Pues los acompañen En su evento Y su Rodada de aniversario Ahí tienen ya Toda la información Para que por favor Se hagan presentes Ese día Y pues también Muy interesante Todo lo de Que nos compartieron Del centro ceremonial Y toda esta información De verdad Muchas gracias Por ello Vamos también A ver Que más tenemos Aquí en el DASI ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Gustavo Tapia Una vez más Aquí desde La Hermosa Y muy coloreal Ciudad de Querétaro Hoy me encuentro Caminando a las espaldas De algo Muy importante Icónico De aquí De la ciudad de Querétaro Que es La Alameda Central Y quiero Decirles que Ampliamente recomendada Muy bien cuidada Muy bien Restaurada Porque hasta hace unos años La restauraron Y pues cada vez Que vengan a Querétaro Dense una Una vueltita por aquí Para pasar un rato rico Cálido Y claro ¿Por qué no? Apreciar de la naturaleza Porque todavía Contiene árboles Viejísimos Que tienen mucha historia Que contar Y todavía Hay ardillas Por aquí Por estos lados Entonces Los invito A que den una vuelta Por acá Y bueno Hoy quiero hablarles De algo muy importante Ya que En estas épocas Se viene Pues la situación Del calor Y esto nos conlleva A llegar a tomar Más agua O consumirla Más agua Y aquí vienen Varias situaciones Desde pues La parte ecológica Hasta la parte Pues económica Vamos a empezar Con un poquito De historia Por ejemplo Ya están En los ochentas Todavía se acostumbraba A tomar agua A través de Directa de la llave La cual A principios De los noventas Mediados de los noventas El gobierno Lanza una campaña Donde combate El cólera Ya que el cólera Se transmite A través de líquidos En este caso El gobierno Hacía alusión De que Podríamos ser Contaminados A través del agua Y de la llave Esto nos empezó A llevar al hábito De hervirla Incluso Recuerdo La campaña Que decía Echarle Tres gotitas De cloro Al agua Y dejarla reposar Cinco minutos Para poder Tomarla A partir de ese momento Se crea una campaña Donde muchas empresas Multinacionales Mundiales Como Coca-Cola Toman Partido de esto Empiezan a crear La venta De agua La botella Y agua Embotellada Y posteriormente Se empieza a manejar Y por parte De Bonafont Si más no lo recuerdo El agua Más ligera A qué se refería Esto Que el agua Ya no contenía Sales minerales Que eran eliminadas De este líquido A través de filtros Y todos los procesos Que conlleve Esto contrajo Un pequeño problema Ya que las sales Son las encargadas De que el cuerpo Retenga líquidos En madera Moderada Aunque me refiero Que el calcio El potasio El fósforo Que le están quitando Son parte fundamental De que nosotros No nos deshidratemos Tan rápido Esto que conlleva Que obviamente Al momento De eliminar Estas sales Nosotros requerimos Estar consumiendo Más agua Más agua Embotellada A lo largo del tiempo Se ha venido Presentando un problemita Al menos Del ámbito dental Los niños Presentan Mayor cantidad De caries Donde Parte fundamental Es el agua Que estamos consumiendo O que ellos consumen Ya que en el momento De eliminar Estas sales También Limitan La absorción De minerales Esenciales Para que los dientes Y los huesos Sean Pues más duros Esto lleva Sin medida Pues aún A una problemática Y de aquí Podemos hablar Y de muchas 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 razones Muchas circunstancias Sin embargo En este momento Lo que quiero compartir Con ustedes Es Que el hecho De tomar agua De garrafón O de la tienda Nos ha llevado Nos ha llevado A que En estas épocas Consumamos más Y obviamente Incremente El uso del PET Para poder Este Pues como Efecto colateral Vamos a llamarlo ¿Cuál es la recomendación En estos casos Pues Hay que haya Personas Que dan conferencias En las cuales Invitan a la población A consumir Agua Con bicarbonato Tehuacán Y hacer menjujes Por ahí Que puedan recuperarlas Las sales minerales En este caso Pues hervidas Aerorales La mejor opción Sabe horrible Sabe asqueroso Y hay de sabores Pero La La Rehidratación Que te aporta Es óptima Y eso Derivada De las sales También es recomendable Tomar Electrolitos Para poder Recuperar Esta parte Y orizar Nuestra Nuestro cuerpo Y evitar El desgaste De De este Elícoro O algo aparte Tomemos en cuenta De que Si nosotros sudamos Lo que eliminamos No es grasa Es agua Entonces Es un punto a favor Yo les recomiendo ampliamente Los electrolitos De La marca Que ustedes quieran Pero simplemente El hecho de estar Consumirlos Van a notar Ustedes una gran diferencia Bueno Hasta aquí Mi Mensaje Mi reporte Mi colaboración Mi contribución Nos estamos viendo Por allá Tristada Un abrazote Y Pues ahí Todavía hay Cosas pendientes Un abrazo Y Espero verte pronto Saludos amigo Adiós Muchas gracias Gustavo Por este Enlace Y por esta Información Sin duda Muy valiosa Yo estoy A favor De que El agua Que Tomamos Actualmente Pues podría Decírsele Es agua Pues muerta No Realmente no tiene Los minerales Que necesitamos Y también Hay muchas teorías Por ahí De que lejos Muchos se dice Que es un agua Que no nos ayuda Pero también Se dice Que más bien Es un agua Que nos perjudica Y que de ahí Pues nacen Muchas Enfermedades Realmente no es No es que No es que nazcan De ahí Sino que Unas células Mal hidratadas Se vuelven Un Pues Lugar Propicio Para que las células Cancerígenas Se desarrollen Entonces yo creo Que es importante Tomar en cuenta Esta información Que nos comparte Gustavo Y tomar acción Sobre Lo que Pues Estamos consumiendo En este caso El agua Que estamos tomando Y bueno Pues retomando Gracias Gustavo Espero que Podamos contar Con tu valiosa Participación En algún otro Programa Esperemos que sea El próximo Y retomando Otro tema Que solemos Compartir con ustedes En las campechanas Voy a platicarles Sobre La frase Del día de hoy Han escuchado Ustedes por ahí Y seguro También han usado Esta frase El que quiere azul celeste Que le cueste Dando a entender Que todas Aquellas cosas Valiosas Y buenas En la vida Cuestan trabajo Cuestan sudor Y lágrimas Y Esta frase Viene De Por ahí De De la época Del romanticismo Y hace referencia A una piedra Que me preciosa Llamada Lapislazo Esta piedra Es azul Y Podemos encontrarla En el Forte rojo De la Tierra Y antes En el romantimiento Se le conocía Como el oro azul Porque realmente Era Conflipadísimo El tener Con esta Con el Colgo de esta piedra Se hacía un Azul Muy muy Esencial Que Los 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 En En De esta En En Este Caso Pueden Recordar A Leonardo D'Arvin Una de Sus Más Grandes Obras De Arte Como la Capilla Tienen Tienen Azul Muy Esencial Esencial En Sus Cielos Y Es que Ocupaban Perfectamente De Estudar Pero era Carísima Por eso Le decían El oro Azul Así que Así que Así que Dicen Esta Frase Pensando En Los Artistas Que Tocaban En La Tila Tila Para Pintar Precisamente Cielos De Leces Y Tila Entonces Así Se fue Perpetuando A lo Largo De Los Años Y Hasta Llega Hasta Nuestros Días Utilizándola Y Ocupándola Para Pues Decir Que Aquello Que Es Bueno Y Hermoso En La Vida Pues Cuesta Trabajo Y Es Fuerzo Pues Espero Que Ya Lo Pues Lo Supieran Y Si No Pues Ya Lo Saben Ahora Compártanlo Con Quien Ustedes Quieran Para Que Podamos Seguir Ocupando Este Tipo De Frases Con Propiedad Y No Podemos Dejar Pasar Una Campechana Si No Hay Información Y Reseñas Sobre La Actividad Deportiva Entre Otras Cosas Que Hubo En Esta Semana Así Que Los Voy A Dejar Con Pavel Y Con Tristan Para Que Nos Platiquen Un Poco Sobre Lo Que Ellos Observaron Durante Esta Semana ¿Qué Hay Que Tal Amigos Les Hago Un Saludo Muy Breve Para La Campechana Soy Pavel Y Les Quiero Platicar Varias Cosas Perdón Una De Ellas Es Que El Giro De Italia Ya Empezó Ya Vamos En La Tercera Etapa Y La Va Deliderando Primo Roglic En Segundo Lugar Simon Yates Y En Tercero Vicenzo Anibali Estos Últimos Dos Ya Han Ganado La Ronda Italiana Entonces Vamos A ver En Este Año Recordemos Que También Viene Miguel Ángel Superman López Muy Fuerte Y Tom Dumoulin Entonces Por Ahí Bauke Molema También Anda Bastante Bien Vamos A ver Que Tal Les Va En Giro Italia Son Tres Semanas Llévensela Con Calma Cachetona Calmados Y Bueno Los Iremos Informando En Su Campechana Querida Como Siempre De Los Resultados El De Hoy Ganó El Colombiano Fernando Gaviria Segundo Lugar Arnaud De Mor Y Tercero Pascal Ackerman Pues Una Llegada En Pelotón Como Siempre Y Bueno Pues Haciendo Que Los Aficionados Se Volcaran Sobre Las Vallas Del Giro De Italia Entonces Recuérdenlo La Ronda Italiana En La Campechana También Este Fin De Semana Estuvo El Corona Capital En Guadalajara Pues La Verdad Es Que Yo En Alguna Ocasión Fui A un Henland Jefe En Guadalajara Y Lo Que Pasa Un Poco Con La Gente Allá Es Como Que Es Más Tranquila No Es Que No Sea Apasionada Pero No Están Atascada Como En Un Foro Sol Donde Toda La Gente Vas Y Híjole Sales Este Más Manoseado Que En El Metro En La Línea Rosa En La Mañana Entonces Imagínense No Entonces Allá La Veste Bastante Tranquilo Pude Ver Algunos Eventos En Vivo Pues Por Supuesto Los Ya Ya Me Impactaron Me Dio Mucho Gusto Verlos Como Siempre Karen O Dando Un Show Es Es Espectáculo Aparte Me Parece Una Banda Impresionante Imprescindible De Las Más Grandes Que Ha Habido Entonces Por Supuesto Liderada Por Una Mujer Y Es Una De Las Presencias En Escenario Karen O Que Hace Grandioso Su Solo Verla Ya Es Impactante Su Voz Es Increíble Y Su Música Es Fantástica También Los White Likes Por Ahí Los Vi Me Me Gustaban Bastante Phoenix Y Bueno La Vale Que Estuvo Bastante Bien Me Da Gusto Que Se Hagan Estos Eventos Ya Fuera De La Ciudad De México Luego Está Padre Agarrar Concierto Turismo Y Eso Está Muy Bueno De Las Otras Cosas Que Vienen También Muy Buenas Este 19 De Mayo No Se Olviden Perdón Del Pollo Trail 14 Y 21 Kilómetros El Pollo Quiso Regalarnos Un kilómetro más para que fuera la media maratón de montaña entonces allá por el volcán chicle este domingo todavía inscripciones para las mujeres ya nada más están 200 pesitos sin playera para los hombres todavía con playeras las las playeras en sí valen solamente la inscripción entonces ojalá se den el tiempo de darse una vueltita al pollo trail se echen unos kilómetros en sendero la verdad es que está muy bonita muy escénica la la ruta vale muchísimo la pena y pues qué más ha pasado de relevante pues sí los incendios están a todo lo que da la vez que yo me fui a ir a pasear un poco allá por el cerro del estrella xochimilco y la bruma está muy fuerte hay que tener muchísimo cuidado con los pocos árboles que nos quedan en la ciudad de méxico porque nos están se nos están acabando con este calor infernal y aparte pues con la poca prevención civil que tenemos y aparte de todo con 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 el descuido que estamos teniendo como sociedad en general como humanos al 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 darle poca previsión a salir al bosque y no y hacer fogatas o por ahí salió un vídeo donde están tratando de apagar un incendio y un el pendejo de perdón por la palabra de protección civil con su cigarro o sea gente totalmente inconsciente las medidas del gobierno me parecen poco poco idóneas no este que no salgan los niños al recreo que no corras que cierres las ventanas que tapes la entrada de humo a tu casa pero pues sin embargo no desincentivan el uso del coche no estamos muy acostumbrados a que todo nos den pero poco hacemos entonces yo los invito amigos que los que escuchen la campechana pues realmente hagan algo por la ciudad y dejen de usar su coche que es una fuente grandiosa de contaminación dejen de fumar si quieren eso yo pienso que un cigarro lo que menos contamina hoy en día lo que más contamina por supuesto son los coches las industrias y los incendios no entonces los incendios ahorita nos están matando ayer que estaba en el sendero y vamos ahí y dijimos hoy porque hicimos porque nos venimos a pesar de que esté tanto contaminado y bueno son dos cosas no uno los menos culpables somos los que disfrutamos la naturaleza somos los menos culpables y los que más tratamos de apoyar en este tema y dos carreras como las partan reis y todas las de reforma no se canceló ninguna a pesar de la bruma tres cuando un pajarito se caiga es que la contaminación ya está grandísima entonces me parece que no estamos tan tan lejos hoy amanecimos en el tercer lugar de la ciudad más contaminada de todo el mundo entonces ojalá y los invito a que hagan un atento reconcientización de su uso de sus recursos y sus fuentes entonces traten por favor no usen su coche y de verdad hagan un esfuerzo por esta semana andar en metro transporte público pero traten de no usar su coche no vale la pena echarle más monóxido al medio ambiente de la ciudad de méxico para si fuera poco no está corriendo el aire por si fuera poco el clima está inclemente entonces este tema del cambio ambiental y las temperaturas cada año nos va a ir peor en peor en peor entonces esperemos poder llegar a viejos pero pues si vamos a llegar hay que hacer algo al respecto no solamente echarle la culpa a los demás y bueno lamento haber dado este enlace un poco triste pero bueno pues también les hablé de deportes y cosas bonitas pues un gusto saludarlos esto fue la campechana bueno no ha terminado este fue mi enlace en la campechana yo soy pavel nos estamos escuchando híjole se me olvidó platicarles de algo más aquí estoy de vuelta en la champions league este pues el gol pasó pasó liverpool sobre el barcelona dio la campanada en este juego hizo la umbrada metió cuatro goles para darle la vuelta remontada y descalificación del barcelona y por el otro lado el tottenham al arsenal al ajax perdón pues también entonces fue un gran partido también los del ajax pues ya se hacían un poco adentro y en el último instante del partido les alcanzan a remontar el tottenham y la final será el primero de junio liverpool contra tottenham me parece que liverpool se la va a llevar tiene un grandísimo equipo tottenham siempre le pasa como al cruz azul que casualmente ayer volvió a perder contra el américa en las liguillas y este se la llevará liverpool una vez más este del equipo de los grandes de inglaterra que ya tiene tiempo sin ser campeón en liga pero bueno pues ahora tal vez nos dé otra mítica final como aquella que se dio contra el milán entonces bueno en aquel entonces tenían steven gerrard ahora no lo tienen pero tienen otros grandísimos jugadores que dan grandísimo calidad en el juego entonces seguramente yo veo mucho más poderoso al liverpool que al tottenham entonces veremos un gran juego el primero de junio y por el otro lado en la liguilla mexicana pues bueno ya sabemos la este león américa el león pues tiene todas las facilidades para pasar cómodamente a la final y del otro lado este la otra semifinal dos equipos chiquitos que se sienten grandotes entonces pues yo creo que ya león tiene el campeonato a modo dudo mucho que se lo puedan arrebatar a menos que el américa usa sus artimañas arbitrales como suele acostumbrar sino pues bueno veremos campeón merecidamente en este torneo a león ya les estaremos informando en esta campechana y ahora sí una vez informado del fútbol y lo que viste nos vemos y pues tenemos que hablar de deportes a falta de la nfl en donde pues si todavía le cuelga bastantito para poder disfrutar de esos partidazos de la serie regular los juegos de comodín y los play-offs y para el partido máximo que es el el súper tazón pero mientras les compartimos una micro sección de deportes en donde pues ya tenemos finalistas en esta edición nueva edición de la uefa champions league nueva final en donde inesperada por supuesto y en las semifinales muy muy cerradas muy muy a flor de piel con con muchas emociones vibrantes en donde pues el liverpool logra la proeza y en donde el barcelona es el ridículo una vez más recuerdo que la el partido también donde tenía ventaja amplia sobre el equipo era la roma de italia que le dan la voltereta 4 por 0 y lo dejan fuera y en esta ocasión pues los reds comandados por jorgen club director técnico muy bueno este recuerdo desde las filas que estaba en el borussia dormund hizo un buen equipo con lo que tenía entonces con los reds no es la excepción y por supuesto logrando la proeza en anfield es una cancha difícil por los hinchas por por que cierran filas y se se siente y se le pone a uno la piel chinita simplemente de verlo en la transmisión y ver el al unísono a toda la a todos los los hinchas de de ese equipo que son seguidores fieles de los reds en donde pues es una cancha muy difícil y también jugando su papel jorgen club bajan teniendo perdón bajo perfil en donde pues hacía comentarios no despectivos ni tampoco egocéntricos en el sentido de del partido que se venía y tan así que lo demostraron en donde se ve y se demuestra la calidad de los reds en la cancha 4 por 0 en la vuelta y en la otra llave donde teníamos también al otro a los dos este semifinalistas partidas o en donde el ajax amplio favorito y pues nos deja con buen y mal sabor de boca porque cae cae sin bajar los brazos al print al primer tiempo un ajax decidido convencido sólido fuerte en donde parecía que pues ya la serie estaba liquidada pero no fue así y en donde unos spurs de la mano de pochettino se pusieron las pilas en el segundo tiempo me queda claro también que el ajax dejó de hacer sin embargo esa esa pasividad que demostró el cuadro holandés lo supo aprovechar el equipo de tottenham logrando 33 tantos del moira este brasileño que hizo su hat-trick y aprovechando como les comento la pasividad de del ajax pues el tottenham ya se encuentra en la final de la uefa champions league junto a liverpool entonces tenemos final inglesa ambos equipos son sólidos tienen fútbol despliegan buena táctica pero pues hay contradicción de mi parte porque pues si tanto el el ajax como el como el liverpool haciendo bien bien las cosas pero sobre todo el ajax en que pues destronó a los gigantes y eso pues llamaba mucho la atención y eso le empezó a dar un poquito más de pues de solidez y de que fuera el favorito para poder llevarse esta esta orejona pero pues se quedó en el camino y cambiando a otros temas tenemos una noticia que recién fresquecita en esta campechana nuestra cultura es muy exquisita y uno de esos campos pues sin la lucha libre este deporte que es considerado patrimonio cultural nacional en donde pues otro luchador del pancracio nacional fallece nos referimos a silver king que estaba en una función internacional en una empresa que es este promovida por el hijo del santo el enmascarado de plata que en esta cartelera junto a otros otros este luchadores pues estaban dando una función allá en londres y la información que tenemos es que a la edad de 51 años en esta función pues le es víctima de un paro cardíaco entonces el infarto le vino en donde pues si como siempre se ha visto y no sólo es a nivel nacional y también de nivel internacional ya sea en japón en europa en ha habido luchadores que se han lanzado de gira también hasta australia entonces es muy común que la práctica de este deporte pues no haya las medidas estándares e idóneas para cualquier vicisitud que se presente en cuanto a la integridad física de los luchadores y a pasar de que unos hay puntos de contradicción en donde unos dicen que es un deporte otros dicen que es nada más este algo un show requiere una disciplina requiere constancia esfuerzo requiere una cierta condición para poder pues desarrollarse sobre ciertos aspectos que derivan o emanan de este deporte que es la lucha libre no y a través de redes sociales el hermano de silver king mejor conocido bueno su nombre de pila era césar coctemo gonzález barrón su hermano todavía en vida el doctor bagner júnior y agradeció a través de redes sociales el apoyo por por esta pérdida de su hermano no y pues por supuesto también como no recordar a una de las dinastías más más exquisitas de la lucha libre que era el doctor bagner padre que recuerdo pues él usaba un calzoncillo y la máscara de color blanco no necesitaba más inclusive a veces salía con un uniforme de médico y eso era pues lo que lo caracterizaba no esa estirpe esa esa elegancia luchística sobre el cuadrilátero pues le dio mucho renombre y tan así que dejó la dinastía que era en este caso silver king y doctor bagner júnior y pues podemos este tema de la lucha libre en lo personal queridos amigos damas y caballeros de la campechana pues es muy es muy vasto es muy 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 rico muy exquisito no en donde pues se mezclan un poco de culturas que incluye también la música no recordemos que también las películas hubo un auge en por allá de los 60 70 en donde el santo el padre el enmascarado de plata junto con varios luchadores este pues se asentaron en el mundo del cine y pues recordar no el santo contra las mujeres vampiro santo contra las mumias de guanajuato etcétera no entonces inclusive también hizo mancuerna con blue demon padre y también ahí había muy 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 rico muy exquisito no en donde pues se mezclan un poco de culturas que incluye también la música no recordemos que también las películas hubo un auge en por allá de los 60 70 en donde el santo el padre el enmascarado de plata junto con varios luchadores este se pues se asentaron en el mundo del cine y pues recordar no el santo contra las mujeres vampiro santo contra las mumias de guanajuato etcétera no entonces inclusive también hizo mancuerna con blue demon padre y también ahí había variantes en el mundo del cine que entró también recuerdo mil máscaras lee's mark y varios luchadores y ya un poquito más pegado a los 90 pues le entró al quite recuerdo a máscara sagrada octagón y en una que otra película se asomaba también me parece creo que era la parca pero y también recuerdo series de televisión donde estaban recuerdo mucho a capulina con tinieblas y a lucia no las aventuras de este de este trío de muchachos en donde pues a tinieblas se le caracterizaba por su alta estatura entonces y a lucia pues sí eran como les se les conoce ahora como un micro luchador no un luchador mini o enano pero sin hablar despectivamente pero si hablaba mucho se les veía mucho potencial y pues eso también eso reflectores los llevaban a los ayudaban a impulsarse sobre el cuadrilátero dando magistrales y muy buenos espectáculos en las luchas no llámese técnico o rudo o también llegaba a suceder que pues los rudos se volvían técnicos o viceversa o esa rudos contra rudos y luchas en jaula máscaras contra máscara o máscara contra cabellera y esas peleas a muerte o la lucha en jaula en donde pues aquellos luchadores en donde se aventaban a morir y donde hasta se arrancaban sangre pues no descansaban hasta ver al rival ya no bastándolo con verla con toda la cara abierta y cubierta de sangre pues sin mover no y aplicaban mucho el martinete o el martillo negro que era es una dentro del pancrasio nacional de la lucha libre es una llave prohibida no que lastima las cervicales y pues está el riesgo de dejar al al deportista al luchador parapléjico entonces son muchas cuestiones que quizá la gente lo ubique como de forma o pero hay mucho más del fondo no que inclusive las películas que se acompañaban como les comento pues traían la música del surf que el surf este es otro género también que nace allá por me parece que tiene un auge en norteamérica pues cuando los las personas o estos chicos que se aventaban a surfear las olas pues amenizaban su su jornada mientras pasaban el rato sobre las olas pero bueno ya para concluir sobre estos temas y muchísimas gracias ante todo de antemano una disculpa el de lorean está averiado no puedo reparar el condensador de flujo estoy en una paradoja una línea alterna de tiempo en donde pues no puedo regresar mi yo del del pasado me tiró paro con el centro ceremonial otomí y pues yo tengo que ver cómo regreso a mi época para poder pues sí estar al pendiente de de todo lo que enmarca a esta a estas campechanas de ya de de este mes de mayo no entonces un saludo a todos y nos estaremos escuchando pronto pues ahí tuvieron la información de los deportes mucha y muchos datos que hubo esta semana también lo de los incendios gravísimo lo de la muerte de este luchador y bueno pues lo de la champions league no no el lunes pasado estaba yo despidiéndome diciendo que todo podía pasar ahí pues pasó cosa que nadie esperaba pero bueno pues ya veremos cómo se desarrolla más adelante fue un gusto estar con ustedes como siempre muchas 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 gracias por escucharnos saludos a todos los que nos hacen el favor de hacerlo semana con semana muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy con un enlace compartido para ustedes y pues yo desde la torre la oscura me despido esperando que pues el día de esta semana se queden con nosotros en todos los shows que van a acontecer muchas gracias como siempre por escucharnos y hasta la próxima la próxima la próxima